Fue un año raro, donde estamos notando por ahí los gastronómicos que la gente post pandemia empezó a disfrutar más, a salir, a darse cuenta de que este virus nos encerró y que existen otra alternativa, como disfrutar, como estar en un bar, al aire libre, disfrutando y bueno, la verdad que fue muy raro, muy lindo, porque la verdad que empezó a caer gente que por ahí no era habitué y que se dio cuenta de lo que fue la pandemia. Es un servicio de delivery que se destaca de ustedes. Sí, sí, nuestro servicio de delivery, por ahí, lo que yo les pido a los chicos, primero serenidad, tranquilidad, obviamente el cliente tiene que entender que por ahí las motos están en funcionamiento, que somos seres humanos, que nos podemos demorar, que podemos hacerlo de esperar, pero que la comida en algún momento llega, o sea, normalmente no hay problema de espera, pero bueno, suelen suceder cuestiones donde por ahí el chico se le pinchan a go, mantiene una cuestión X, pero no, no, bien, bien, venimos con el servicio de punta. Y bueno, usted tiene una forma de hacer pedidos muy particular, o sea, muy moderna. Sí, nosotros en plena pandemia optamos por trabajar con una página de un agente de Buenos Aires, donde el cliente no tenga por ahí contacto con el teléfono por una cuestión de pérdida de tiempo, que vea la variedad y que vea el precio. O sea, vos cuando finalizás la compra, todos los artículos salen detallados con el monte y bueno, después se cobra el delivery aparte, pero es una cuestión rápida como para evitar por ahí llamar. ¿Y qué momento se lo tomó la gente? ¿Te dijeron que es muy cómodo? Sí, obviamente se tuvo que pulir, porque San Carlos venía muy básico en lo que respecta al tema de pedidos, porque obviamente la gente optaba por llamar, por mandar WhatsApp, y bueno, hoy ya saben que directamente te dicen me pasá la carta y vos se la pasás en una carta virtual y ya, digamos, dejas de interactuar para que el cliente empiece a hacer su pedido. Bueno, en cuanto a las comidas, ¿qué servicios tienen? ¿Qué opciones tenemos? Y nosotros tenemos 20 variedades de pizzas, tenemos muchas sangucherías, muchas variedades de milanesas, muchas variedades de lomo. Yo por ahí siempre destaco lo que es el chivito uruguayo, porque no hay nada que se parezca acá en San Carlos, desde el pan árabe a lo que respecta a todo el sándwich en sí, pero sí, tenemos, las empanadas son muy buenas, ahora largamos la línea frita de empanadas que normalmente teníamos al horno. Bien, contame un poco del chivito, ¿qué tiene? Y el chivito es un sándwich que es empanada, con doble queso, con panceta ahumada, con tomate, con cebolla caramelizada, y bueno, y lomo, el lomo, uno por ahí se confunde cuando dice chivito, porque es un sándwich de lomo que se le puso nombre chivito. Por ahí lo que apuntamos es a la familia, los amigos, somos un par que no tenemos trasnoche, digamos, lo que apuntamos es que vengan a la familia, con sus hijos, con sus amigos, con un grupo de amigos a disfrutar, estamos trabajando realmente muy bien.